¿Qué es la participación de los colegios profesionales? Pues estamos intentando aunar esas fuerzas para establecer realmente una regulación que nos permita tener unos criterios técnicos claros en todo lo que tiene que ver este marco de la actividad profesional. Lo que nos encontramos es que todos los profesionales sanitarios, desde los médicos, los odontólogos, los psicólogos, a la hora de ejercer nuestro trabajo de una forma autónoma, pues somos desconocedores de qué tenemos que hacer, porque realmente lo que tenemos es una situación de absoluta incertidumbre y la finalidad, el objetivo máximo de todo esto es, como digo, establecer una regulación que ampare tanto a los centros sanitarios como a los profesionales autónomos para que podamos ejercer nuestro trabajo en absoluta libertad y con absoluta garantía jurídica de que lo que estamos haciendo está bien hecho.